Hoy producimos como especie la comida necesaria para alimentar a todo el mundo. Pero como ya sabemos, esa comida no llega a todos y mucha gente pasa hambre. Ese es el problema actual. Pero ¿qué va a pasar cuando además no seamos capaces ni siquiera de producir la comida necesaria para todos? ¿Hay en el mundo una amenaza de hambre masiva? Actualmente, un tercio de la comida que producimos no llega a la mesa de nadie, se tira. En muchas partes del mundo se venden en el supermercado solamente las frutas que son estéticamente lindas. Las demás se tiran a la basura aunque estén perfectas. Si todos comiéramos la cantidad de carne que se come, por ejemplo, en Australia, el sistema sería inviable. Para poder alimentar a todos los animales que nos dan la carne que comemos actualmente, se destinan cantidades enormes de tierra en donde se planta sobre todo soja. ¿Escuchá este dato? Según un informe de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en la ecoregión del Chaco se talan la mayor cantidad de bosques nativos de todo el mundo. No se ve muy sustentable, ¿no? Son muchas preguntas y creo que lo mejor es preguntárselas directamente a un especialista. Valentín, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me gusta. Sí. Lo que pasa es que también con el aumento de la población que al final de este ciclo va a llegar hasta los 10.000 millones o 11.000 millones, la repartición no funciona. Hoy y mañana, tal vez es peor porque con la situación en que estamos, incluso países pobres están más y más dependientes del mercado internacional. Yo pienso que tendríamos que hacer todo lo contrario. La base de la nutrición tendríamos que producirlo en todos los países. Yo estoy seguro, después de mi viaje alrededor del mundo, que los que pretenden tener grandes soluciones, esas son pistas falsas que llegan, que son buenas para hacer negocios, pero malas para hacer desarrollo. Yo pienso más que las soluciones que hay son soluciones locales pequeñas, muchos y distintos, diversos. Bueno, dentro de la lógica del capitalismo tendríamos que tener precios justos. No es tan utópico. Ya lo hacen con los centrales de carbón. Tienen que pagar por el cambio climático, porque no la agricultura industrial. Ellos también hacen un daño muy, muy grave al cambio climático. Al final, la falta más grave que hacemos es tratar la comida como mercancía normal, mercancía como todas las otras. No lo es, es la base de nuestra vida. La pregunta es si el sistema agroalimentario actual es sustentable o estamos hipotecando el futuro. Si este video te pareció interesante, hacé clic en me gusta y dale clic acá para suscribirte y no perderte ninguno de los videos. Además, contame en los comentarios cómo pensás que podría resolverse el problema alimentario.